Bueno, a mí me atrae la palabra fraude, pero también incógnita de decir en esta ocasión lo hubo y de qué tipo de fraude se trató. La palabra fraude, obviamente cualquier palabra tiene muchas acepciones, supone un tipo de conciencia en que lo practica. Además, un tipo de conciencia fraudulenta puede ser aquella que tiene la capacidad de saberse a sí misma haciendo un acto de sabiduría, es decir, voy a cometer un fraude. Ese es el primer nivel de la conciencia, el nivel más bajo de la conciencia es aquel que no se siente cómodo con la idea de producir un fraude. Esa sería la conciencia fraudulenta. Esa conciencia fraudulenta para que la tiene o la cree tener y se sentiría satisfecho, por mí de ser que es en general los niveles de la etapa, de la picareza, de la mentira, del daño que hace pasar una cosa por otra, genera una conciencia muy completa. No es verdad que tiene que tener un nivel de la mentira en su conciencia, no seamos tres cuadradando. Efectivamente, tiene que sostener eso en una red social muy grande, y todo el mundo lo sabe, cuando es realmente inexacto con algún acto personal, y lo encubre parcialmente, pensando que después deshace ese encubrimiento para rehacer una relación. Por lo tanto, el fraude es una cuestión muy compleja en relación a Cicero. ¿Quiere sostener sistemáticamente la misma previsión anterior para hacerlo, o si surgió en una práctica posterior, que probablemente estuviera calculada, donde se obtenía la evidencia que podría haber una consecuencia no esperada en las elecciones? Por eso, la palabra fraude inquieta, y hay debates sobre si usarla o no usarla. Por eso, como toda palabra inquieta, democracia, sin más lejos, o república, se la acompaña con distintas adjetivaciones, que son las que permiten implicarnos, cada uno de nosotros, en la idea de que cuando hablamos, no somos ni cansativos, ni ni obos, ni estamos diciendo una verdad definitiva. Nosotros damos un campo hipotético para seguir en la relación, por eso usamos ironías, le damos marcha atrás y a la ironía, que nos permite decir, bueno, para un poquito de la ironía, o que estaba cargando, o que lo que se hace, y todos esos artificios sirven a aquel que tiene una leve conciencia que va a mentir, o que puede desproducir una mentira. En política, esto es algo diferente, si hay una planificación. Recuerdo alguna vez, en una elección de México-Cantanegro, en los años 80, donde por primera vez se hallaba la disciplina de la revolución informática, por lo menos en otros países, con el recuento de votos. Y en ese después, se supone que mi sola, que venía del sitio, había ganado realmente la elección. Pero la preparación del software, a través de un error sistemático que nos declaraba solo, que no tenía un software, que no le había importado o traído, no era accesible a quienes no conocían exactamente cómo funcionaban los frutos informáticos. Ahora hay más posiciones con respecto a la teoría de informática, en materia de cualquier tipo de cómputo, de cualquier tipo de profesión, por lo tanto, tan poco son tan fáciles. Pero después está la cuestión de si... se lo quiere hacer, efectivamente, el fraude. Si no hay personajes fragmentos que provienen de la religión, que tiene el lenguaje político que tener para ser, efectivamente, afirmativo, para saberse a sí mismo la verdad. Por ejemplo, fiscales de mesa, fiscales de mesa, son fraudes exógenos. La otra cuestión, el que puso cero con el 10, es decir, la pistoleza habitual de la política heredada del mecanismo de un sobre, vacío, con una bolita que se iba trasladando a votar, pero probablemente ellos exigían a la queja muy grande, el bujero. Es decir, era o la votación del átrio, o el voto atado. Es decir, la tradición de voto supone un tipo de control por parte de especialistas y de ese tipo de control activo del voto. Ahora ocurre un tipo de fraude, a mí me parece que la palabra no es adecuada, pero hay que entrar a la verdad, porque yo no me parece que es realmente un fraude informático. Me parece que no cabría esa expresión porque hubo etapas atribuidas al informático, por ejemplo, cuando hay un cero, cuando no se notaba bien el número, hubo una instrucción en la data ética, que es uno de los personales fundamentales. Esa es persona que más bajo desde el talafón de los poderes informáticos contemporáneos, el que introduce el dato, es una figura muy importante, que hace entrar el dato al sistema. Son personas que supuestamente tienen una entidad maquinal, son parte de la máquina, no hay que trabajar más procesos de la máquina, como lo que es por ejemplo comentado por la traducción industrial, sino que la máquina hace de eso una parcela del propio funcionamiento de la maquinaria. Bueno, esto no fue exactamente así, porque muchos fueron testículos, recorrer a su conocimiento científico, porque es como uno se va manejando el testículo de la traducción, incluía el tiempo y una fiesta. Entonces me interesa ver algo que es la idea de fiesta, que es una película de felicidad y demás. Efectivamente, la primera vez que se llama aquí, es una persona que tiene distintas variaciones de la realidad. No voy a hablar, no sé si lo he hecho en ella, se me va a hablar como de verdad, sino que ella tiene cada uno respecto a su relación con la verdad. Hay una idea en este tema, pero respecto a una misión más trascendente, que es cuando habla, como aquí en el Coquisejo, como un señor de la República Mundial, un vicepresidente, es decir, con la derecha mundial. Ahí creo que está efectivamente gozando de una idea de verdad que cree sostenible por su propia vida. Es decir, ahí no está teniendo conciencia de su mentira, lo que habitualmente se llamaría la mala fe. Tengo conciencia, me estoy mintiendo, no me siento agradable en esta posición, pero lo sigo haciendo porque hay una cuestión superior de por medio. Bueno, también Macri es una cuestión superior de por medio. Tiene que cumplir una misión. La propuesta evangélica que hace o pastoral que hace Macri, con rostros constantes, atracción hedónica, cada brazo de la carrera con los rostros anónimos son un derroche de placeres. Y todo eso significa algo. Que siempre para lo que voy a hacer en términos de algo que no estoy seguro si es verdad para mi historia, de lo que yo creo que es mi verdad, necesita una justificación mayor. Por ejemplo, alguien que se sube a una camioneta y en una avenida atropece a seis o siete personas, no creo que no precise una justificación, salvo casos que se pueden atribuir a distintas formas de extravío personal. En esos casos, si son políticos, precisan justificaciones superiores. Es decir, la muerte de una persona hecha por alguien que se supone militante, precisa una justificación superior. En los años setenta en Argentina la justificación era el tipo laico y los militantes más vinculados a la tendencia de armas, a la expresión de las armas y a la lucha armada tenían distintas justificaciones. Eran de índole historicista en la revolución, etc. y por lo tanto no querían morir y tampoco hacían terrorismo. Es decir, el terrorismo es un morir de cualquiera. Cualquiera muere. Cualquiera que pase por aquí puede morir. Es decir, la muerte se convierte en azarosa. En cambio, las formas de militancia no serviciales involucran, sí, la posibilidad de la muerte de otros que a su vez son justificables por una atribución de culpabilidad. Entonces, esa es una discusión muy profunda para los militantes porque tienen que generar una ética respecto al tema que nunca es fácil matar. Y por lo tanto el tema de las justificaciones tienen que estar absolutamente presentes. Los jóvenes militantes y islamistas radicales tienen una justificación. Estos últimos menos porque no murieron el militante sacrificial tienen su justificación. Hago lo que hago porque al mismo tiempo yo mismo me salgo con esto y quizás salga a lo que maten. Esta vez no porque no llegaron a la consumación de la verdad final. O sea, la justificación dada por su propia muerte. Por eso vimos esas escenas horrorosas la actuación de la policía de Barcelona que tuvo a uno de esos cuerpos que no tiró al blanco. Es decir, hay un momento de barbarie en la humanidad cuando hasta incluso desaparece la justificación última que es la victoria teológica. Entonces, tema absolutamente complejo porque lo vivimos de otra manera en los 70 muy diferente y el estado del mundo hoy hay justificación teológica respecto a que todo el repudio de la política laica respecto a estos monedos de terrorismo en realidad no tienen por qué dedicarse a comprender al terrorista más que pitucrarlo pero una posición más consciente de todo el mundo tiene que pensar en que estar y o teológico está la cuestión de la verdad en esa situación sin dejar de repudiarlo porque son hechos que en sí mismos son inherentemente repudiables no sin preguntarse cuál es la justificación última. Voy al tema del macrismo cuál es la justificación última de lo mismo creo que en Macri hay la justificación última de un personaje que es más bien de estilo Botarate y que se siente con un cose profundo y final cuando está con las grandes personalidades del poder mundial que son más o menos parecidas a él quizás tuvieron menos suerte más suerte y en ese sentido él dice una verdad tosca pasa por encima de los poderes pide jueces a su imagen y semejanza se alegra por una maniobra que la historia como se dijo muchas veces la historia no lo absorberá de todas esas maniobras como las instituciones que dijo defender pero el gran tema que me parece que es si hubo una conciencia que se estaba haciendo fraude si alguien tiene la conciencia que está siendo mentiroso si alguien tiene esa conciencia o sea la famosa conciencia de la mala fe no vive muy tranquilo o si vive muy tranquilo se convierte ya más bien en lo que se llama un sátrapa un cínico de la razón cínica muy instalada alguien que ya no piensa más sobre sí mismo y se hace hace de su vida una suerte de maquinaria de órdenes la da y la recibe de una manera muy precaria y probablemente eso sea el fin de una vida en su sentido autónomo y el comienzo en la robotización de cualquier persona eso todos los grupos políticos los grupos de transacciones de toda clase de mercancías están llenos de personajes de esa índole ahora el macrismo ¿cuántos personajes de esa índole tiene? porque es una pregunta interesante para hacer incluso ante el artículo de Natanzo que me parece también interesante ver que él vio que en el macrismo no hay estos personajes hay una cosa sólida que se llama derecha nueva derecha no democrática esa es una equivocación de la ciencia política porque lo que no hay aquí son categorías previas eso es producto típico de la socialdemocracia de mon diplomatica tal como sale hace muchos años de mon diplomatica y esas cosas o sea la justificación es una entidad politológica que se estudia en la universidad y se enseña a cientos y cientos de alumnos que son entidades clasificatorias bibliotecológicas y más dictadura de democracia aunque de derecha es una categoría que habilita un fenómeno bueno eso hoy no es así con el macrismo no se puede decir me parece por eso le pregunté a Oliver si Cristina había dicho realmente democracia es una emergencia si es así me parece una vez más que Cristina inventa conceptos en este momento plasma ambiguo en el concepto que van de un lado para otro que pueden ser útiles para definir porque no se acabó el espacio público acá estamos reunidos con una dictadura no lo podríamos hacer y tampoco es realmente una democracia aunque es de derecha entonces evidentemente han inventado un tipo de fraude más complaciente por parte de quienes o este Vitulio por ejemplo yo lo conocí antes también como quien de vista ahora es macrista esa conciencia lo va de un lado para otro tenemos la Patricia Burrits hay que analizarla de un modo fue el hecho de la Argentina que se crispó ahí ahora persigue lo mismo con métodos muy crueles aquello que representaba hace 40 años entonces ahí hay algo voy a dar una pequeña anécdota en la represión de la Comuna de París a cargo de Thiers que era el primer ministro alguien dijo no sé si Marcela vio la Comuna de París reprimió a los comuneros porque había escrito su historia Thiers es el autor de una gran historia de Francia y conocía muy bien quienes eran los antecedentes de todos los grupos más cultristas pero yo francesa lo conocía era el historiador de esos grupos porque no los iba a reprimir bien 40 años después o 50 años después o 60 años después si él había hecho la historia pormenorizada de cada uno de ellos entonces Patricia Burrits nos conoce bien ella fue podría haber estado casi por las otras circunstancias de su vida no sé qué implicó esa esa sí ese giro en su vida es un giro del tipo de la cancelación de lo anterior por su contrario entonces es una suerte de oscura dialéctica de una conciencia el macrismo está lleno de eso el kirchnerismo también el periódismo mucho más eso va a ser ahora el análisis de la conciencia pero bueno para terminar la conciencia digamos capaz o no capaz de instaurar ciertas críticas sobre sí mismo ahora respecto a la relación fraude-fiesta a mí me pensó se le pudiera llamar fraude icónico icónico no por el sentido que era una imagen en el sentido que el mentiroso que no quiere serlo como un mentiroso profesional por ejemplo un service es un mentiroso profesional y esa es su profesión no solo es un mentiroso profesional fíjese el otro es el provocador quién es el agent provocateur aquel que uno está dispuesto a hacer algo semi-violento tirar una un avioncito de papel contra una vitrina pero dice no, no lo voy a hacer la vitrina de Jarvis para dar un ejemplo bastino no lo voy a hacer porque es casi un acto de violencia simbólica no me gusta hacerlo porque tengo unas ganas miren cómo aumentaron los precios de los sombreros de las corbatas en jarros tengo unas ganas de tocar algo en la vitrina para hacerlo el agente provocador es el que lo hace de algún modo lee el deseo secreto del que retiene su conciencia y dice me gustaría ir con cierto tiempo pero no lo voy a hacer porque no soy yo así me la como bueno el agente provocador el service hace eso y de algún modo lo hace por vos y vos te sentís involucrado en haberlo hecho vos y quizás después lo haces detrás de él es el service del estado inminente de nuestra conciencia entonces el país estallero no es service y no están ya en el lugar donde está la silla antigua están en todos los partidos políticos todas las empresas en la AFIP en toda la agencia recaudada en el ANSES todos están leyendo la inminencia de nuestra conciencia a ver cómo reaccionamos por eso me parece bien la prudencia y la sabiduría de Cristina frente a esta situación hasta el punto en que se sea el momento de que digan las cosas a las que se dijeron que alce la idea de la víctima un cuadro histórico más complejo que ella lo pueda hacer perfectamente bueno me parece que la fiesta es un elemento fundamental de la política por ejemplo Rousseau es el ANSES de la fiesta la fiesta es la contrapartida de la forma de dominación que se va al carnaval es decir donde la dominación se afloja y el Estado aunque pongan a policías en la quina a vigilarlo saben que ahí se permiten ciertas cosas y después vuelven al orden la fiesta es contradictoria entonces con el cómputo electoral pero ¿qué es más importante para el matrimonio? el matrimonio es que se puede definir como algo sin ley algo que a desgarnos se ven obligados a utilizar cierta forma de ley pero no están contra la ley no les gusta la ley les gustan las leyes de mercado que no son las leyes institucionales que están vigentes desde el mundo en mundo según leyes de mercado escritas y no escritas y leyes vinculadas a las instituciones que son provisorias que se cambian por otras que son parte de la discusión ciudadana y que hacen al ciudadano entonces ese tipo de ley la ley institucional no les interesa para nada entonces están dispuestos a demoler todo ese edificio y de alguna manera sienten que lo pueden hacer con mentiras pero la mentira como digo también incomoda que lo pueden hacer con actos de violencia y incomodan bastante algunos entre ellos algunos radicales no muchos ya porque asombran los que sufrieron esta misma metodología que ahora las afligen también muchos años después entonces lo hacen parcialmente y el fraude icónico que lo llamo así sin ninguna pretensión científica es para crear una imagen y tiene que ver con el tiempo postergar el resultado cuanto más lo van a postergar porque se va a saber cual sea es muy probable que la de Cristina que van a decir ahí yo creo que hasta favorece a Cristina si realmente se sabe manejar esta postergación esta forma que se puede decir es mejor como cualquier acto que para salir del paso postergamos sin pensar en la consecuencia que puede tener la postergación entonces evidentemente va a ser fuertemente pedagógico para el país que el resultado de la postergación sea una victoria que estiva aunque sea por un milímetro un milímetro acá es mucho un milímetro es lo que sobra puede sobrar cinco mil votos cinco por ciento veinte por ciento a un milímetro y eso va a ser lo que desequilibra realmente ¿por qué desequilibra? no un número desequilibra el estado de la presencia de un país entonces en ese sentido hicieron todo para poder hacer un tipo de baile un tipo de festejo en un horario de la televisión como tantas veces se analizó aquí en los programas de televisión todo el mundo lo dijo querían que se los viera bailar y el baile tiene un sentido profundo tiene un sentido de recuerdo de comodidad de felicidad solo que es un baile que tiene muchos condimentos infantilistas y después el baile del macrismo el baile del macrismo es muy importante no sé si bailó yo no lo puedo ver pero el baile que hizo en el balcón de la clase de gobierno es un baile muy pochornoso como se llama el macrismo porque digamos no podemos ausentarnos en medio del crecimiento del movimiento feminista en todo el mundo del análisis de los cuerpos y el tipo de desarticulación maniqueísta que hace el cuerpo y el tipo de baile el tipo del patodón o el cuerpo desarticulado desarticulado así como tiquiripeto eso es hecho en el balcón de la clase de gobierno no hay cargo sobre el macrismo indica el susurro estamos dispuestos a llegar hasta esto está el globo infantil inocente y un tipo de baile que nadie más podría repetir creo que varios jefes de estado que pidieron la fórmula este parece un chiste de sangre varios jefes de estado vienen nada más que para pedir la fórmula de los pasos de baile del macrismo es un típico baile de cheto lo que se decía un cheto un boceto es eso es ese típico baile pero si puede ser de boceto ya ves es otro ángulo de la cabeza es otra teoría no, lo que quiero decir es que quería compararlo con el balde de Cristina y no puede ser cristinista sino porque hay otra en el balde porque el viaje de Angola no lo recuerda parece otro choro pero hubo ahí evidentemente el balde folclórico magoleño pero el cuerpo de Cristina es liestro evidentemente hay una efectividad acharina y una elasticidad del cuerpo y se puede comparar en ese plano nada más pero ese plano nada más trae muchas consecuencias como en primer lugar tiene que bailar los presidentes yo creo que no pero aceptemos que hoy un presidente pueda hacer un montón de cosas acá te lo sé imagínense y vos en bailar no estás nada o a su abuela que me vio en la perola me dio un bailecito en la angola tampoco pero yo ahora bailando tampoco me gusta demasiado comparando baile por baile que se compara técnica por técnica forma política por forma política es comparable perfectamente el tipo de baile este y no porque estamos aquí y no el otro tipo de baile maquinal cheto pero maquinal porque produjo cheto que baila mejor y esto lo hace lo hace como humorada como humorada política de no me importa nada cuando vamos a seguir y hacer lo que se nos tanda estamos fuera de la ley y gozamos con estar fuera de la ley pero como está lo recente es la de senado no lleguemos a tanto juego con el horario la otra cuestión es el juego con el horario nombrar al senador suplente en un punto del horario que impendía llegar al consejo de la magistratura son todas maniobras que uno piensa ¿saben o no saben qué grado de mentira ocupa la encarga del mentiroso de la mala fe del truano es difícil saber cuál es una gran conciencia en este caso yo creo que no podemos decir claramente lo saben lo hacen muchas veces sin saberlo y algún otro incluso ni durante la paga puede llegar a saber la consecuencia de crear este tipo de conciencia y con el fraude icónico era para crear algo que postergaba si es verdad que el ministro de modernización porque la modernización debe ser este tipo de técnicas otras no se la conocen si entró una gente a lo que se llama búnker para decir que se detuviera cuatro horas en comisión hasta que termine el baile es evidente que el baile contra otra cosa que no es el baile que sería la actividad de las instituciones el cómputo del voto la vida republicana la democracia el pueblo entonces ahí el fraude se convierte en un fraude sobre el tiempo y sobre la creación de imágenes y es un fraude muy complejo lo saben o no lo saben yo creo que hay que invocar estos conceptos porque si todas nuestras estrategas y tácticas de elecciones la prefieren tanto que indagar por el modo en que estas conciencias se van realizando en términos si saben que son mentirosos no por ejemplo Anares tiene un gran trabajo la filósofa y cabecera de la carrera no leyó este trabajo que era verdad y mentira y polectiva es el análisis de los papeles del pentácono o sea el pentácono sabía que lo que los incidentes de la playa de Vietnam eran mentiras eran auto ataques el corto atómico el corto atómico o sea el pentácono eso lo sabía otras veces nuestras agencias en servicios ¿eh? el fin de la república si otras veces no se sabe se juega al azar pero esta vez sabía por eso es un tipo de mentira que hace el Estado pero acá no es una mentira de los Estados los que no saben si son políticos empresarios financiistas si van a hacer carreras políticas si van a asociar el país con empresas si van a ser emprendedores toda la vida si San Martín fue un emprendedor un emprendedor cambiando juntamente toda la dominicatura la cual se realizó la pedagogía nacional entonces no saben bien quiénes son eso tenemos que darnos cuenta al decir esto entonces es necesario volver a esa noche porque esa noche es muy importante de tener un comicio y bailar como bailaron introduce un tipo de mentira especializada que podemos amar sin tipo de fraude Cristina no lo hizo creo porque está en un extremo de impudencia pretender pero saber cómo la corren hacia un riesgo efectivo porque sin algún riesgo efectivo que es hacer un proyecto de programas importantes no vamos a ganar el Estado del mundo claro y por eso mismo yo justifico la prudencia y la sabiduría para tomar la frase un riesgo general con la textura Cristina que son virtudes aristotélicas no es tan mal pero la prudencia y la sabiduría creo que se tienen que sumar otra virtud que es la audacia para este otro capítulo y al mismo tiempo analizar nuestra propia conciencia como militantes también si analizamos la de ellos tenemos que saber que no podemos hacer las mismas trampitas que no podemos hacer las mismas moviditas que no podemos porque efectivamente durante el gobierno anterior muchas de estas cosas se hacían porque el político profesional cree tener la justificación que se llama razón de Estado no están los dioses no están los de míos pero está la razón de Estado que finalmente ata mucho a las personas si uno en un simple cargo o cualquiera que haya tenido un simple cargo se da cuenta que está atado un telefonito de acá el amigo de allá que dice bueno si estas cosas que a uno no le gusta y termina haciéndolo eso en pequeñas escalas el kirchnerismo hizo eso en muy pequeña escala esto es una escala gigantesca que abarca un cambio una adaptación de conciencia colectiva en toda la humanidad por eso la figura ingenua del turista que se contrapone a la motonecha que de repente hace explotar a la Europa Lisi y mata a cinco turistas que solo quería hablar la Torre de Eze esa es la gravedad que tiene el mundo hoy en esta enorme gravedad nos movemos usamos kirchnerismo a un intento viable en la Argentina recogiendo traición del peronismo y de las izquierdas para salir de esta miserabilidad de conciencia que tiene el mundo gracias bravo aplausos 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 aplausos